Música 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 ¡Argonillas! Yo mejor fuera fuerte, que ahora mismo sea tu amor Quiero encontrarte en el bebé y te va a padecer con mis manos Para cambiarte en mi te quiero, por miles de marido Y te entiendo también, puede ser mucho tiempo y yo te amo Nunca te placería daño, y hoy te digo, aquí estoy yo Yo les dejaré, yo viva, mi amor a tu vida Quiero ser la tuya vida, si es ella, te linda Yo me perderé, yo viva, mi amor a tu vida Quiero ser la tuya vida, si es ella, te linda Yo les dejaré, yo viva, mi amor a tu vida Quiero ser la tuya vida, si es ella, te linda Yo les dejaré, yo viva, mi amor a tu vida